por una cuestión en donde siempre prevalezca una actitud cargada de machismo, sino que la gente también que está destacando actualmente, creo que Mamba es como una persona como muy certera, una mujer que ha decidido trascender no solamente en su estilo, sino en lo que ella tiene que aportar como mujer a un movimiento como este, que pues sí, el número siempre ha estado un poquito más grande en función de la parte masculina, pero que también pueda representarle a las mujeres, no solamente decir, porque hay solamente un talento contra muchos hombres y mejor decir, en esta ocasión hubo uno y hablaba, era un statement de donde estaba también el hip hop poniendo como los ojos, pero que de ahí, quita que muchas chicas se puedan como unir aún más y empezar a trabajar cada quien y decir, como el Bani como Supreme lo decía, es un guttero que ha prevalecido en la parte masculina, pero de ahí también que se generen como cruz femeninos de hip hop que existen, como las mujeres trabajando con Jessie Pee, con la misma Jimena de Sal o bueno Jimbo, Cherry pues, que son las chicas que están como poco a poco empujando y no solamente en DF, sino pues Lacey tal vez en Guadalajara, etc. Entonces, sí hay como representantes, tienen muchísimo trabajo a cuestas y creo que también este tipo de eventos pretende como mucho dar esa apertura no solo a los elementos, ya que todos nos sintamos incluidos como lo que sea que desarrolle, sino también como género. Y pues por supuesto que habrá una siguiente edición, dependiendo del éxito de este, que creemos que sí va a funcionar y que de ahí pues mucha gente tenga esa iniciativa, las chicas principalmente, de mostrarnos, de hacernos saber que ahí están y que merecen ese lugar y también si merecen ese lugar, pues que se empea y que se logre efectivamente que cada vez haya más representantes femeninos. Y creo que eso va a tomar mucha motivación también, ¿no?, para un género completo. No se trata de solo dividir exactamente a partir de este momento que crezcan. Y también liricalmente, te apuesto que toda esta mesa, el rap que hacemos va dirigido a los hombres, pero también a las mujeres. Y te apuesto que en este evento va a haber una gran ofrencia de mujeres, ¿entiendes?, que disfrutan oyendo rap, ¿no? Igual las mujeres no tienen tanta posición, igual no han talachado tanto. Puede haber miles de pretextos porque no hay mujeres en el cartel, pero pues ya se toma en cuenta, ¿no?, y eso ya es lo principal y las mujeres tienen un espacio en el hip-hop en todas partes. Que una verdad, Manuel, te queda de reforma. Yo tengo dos preguntas para ustedes. Bueno, sí he sabido que el hip-hop de naturaleza es under, pero en México ha habido ya un buen de festivales que se han encargado de darles luz, como desde ceremonia, uno que se hizo en el Pepsi Center el año pasado en Semana Santa y ahorita este. Pero, ¿qué creen que hace falta para que haya una escena tan fuerte que pueda competir como con la de España, o con la de Estados Unidos, ¿no?, para, pues, para darle un tu por tu en cuanto así el mainstream? Y la segunda es, ¿qué opinan ustedes también de, pues, de estos videos virales como del MC Dinero y del MC Verdad? Bueno, pues, como decimos en la Buenos Aires, ¿no?, vamos por partes. Y lo primero es, lo primero es, la escena en Europa no es tan grande como nos han hecho pensar. Yo llevo estudios de Europa y he estado con la gente representativa de allá, he ido a fiestas de DJs, he estado en festivales, y se parece mucho a la escena que tenemos aquí, solo que creo que porque la vemos desde afuera pensamos que es mejor. Para que juzgara lo que en Estados Unidos creo que solo hay una respuesta, ¿no?, y eso es el nivel económico. Básicamente es un aspecto de economía. Porque a nivel de skills y a nivel de mejor habilidades, a nivel cultural, tú puedes ver revistas de graffiti de hace 10 años y ahora te metes a un site de graffiti mexicano y ya no puedes diferenciar si es de Suiza o si es de Zacatecas o si es de Guadalajara. Uno de los mayores exponentes a nivel internacional es el PQ de los BRS y es de Guadalajara. Está trabajando con una de las compañías más fuertes a nivel internacional que es Montana Color y está pintando por todo el mundo. Entonces creo que si hablamos de lo que es hip hop, el hip hop en México está fuerte, más fuerte que nunca y está a nivel de cualquiera de los mejores a nivel internacional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurelio Castro de Rock Defectuoso. Me gustaría saber qué se siente, ¿no?, como grandes exponentes de la música rap mexicana, que los tomen en cuenta, ¿no?, como las primeras personas para este festival de tal magnitud, ¿no?, como lo dicen, porque ya se falta un festival de este tipo de magnitudes y de este lado de la ciudad, ¿no?, porque como dice aquí el compañero de Reforma, se arman más eventos de aquel lado, Condesa, todo esto, eventos de este lado, de la zona del sur, de la zona de Izazaga, toda esta onda, que también hay muy buenos eventos, ¿no?, pero como lo sabemos, ¿no?, la escena es más under y a lo mejor se respeta más, ¿no?, que un evento no tan sonado, a lo mejor, pero este evento está muy bueno, ¿no?, entonces, ¿qué se siente, no?, como escena rap nacional, que los llamen a este primer evento tan grande. Pues, primero que nada, yo pienso que no está tan under, ¿no?, el hip-hop en México ya tiene varios años que, que, pues suena en el radio, sale en la tele, ¿no?, es como, pues está un poco tirando a lo que está pasando en el mundo, ¿no?, el hip-hop es, es la música pop en el mainstream, pues, ¿no?, a nivel mundial, cualquier artista que, que digas de, que representa el pop Justin Bieber o lo que sea, trabaja con artistas de hip-hop, ¿no?, el hip-hop es como el nuevo pop ahora, y en México, pues, tiene que pasar lo mismo, a fin de cuentas, pues, ¿no?, ya tiene un rato que no es, no es, no es como encabezado por, por proyectos underground, ¿no?, el, el rap en México, ¿no?, de, no sé, 5 o 6 años para acá, he estado sonando en todos lados y eso, y pues este evento es un reflejo de eso, ¿no?, precisamente este foro es nuevo y justo es, 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 es significativo, ¿no?, que uno de los primeros eventos, no sé, no sé cuántos llevan, llevan unos meses apenas operando este lugar, y es significativo eso, ¿no?, que uno de los primeros eventos que haya es un festival de hip-hop de, de esta naturaleza, ¿no?, porque ha habido otras cosas relacionadas con el rap y el hip-hop en, en la carpa, pero un festival así de grande y como dices por este lado, pues es una, una buena señal, pues, ¿no?, de que hay empresarios interesados, en hacer crecer esta escena, eh, cuando un empresario está interesado es porque hay dinero, pues, ¿no?, es una empresa que está generando desde hace mucho, una industria más bien que está generando desde hace mucho, ¿no?, por muchos lados, y pues es eso, ¿no?, es el reflejo del, del trabajo de todos, nos da gusto, claro, que nos tomen en cuenta, pero justo es, es, nos da gusto por eso, ¿no?, porque es un reflejo de, de una escena saludable, no nomás para, para los raperos que estamos de este lado, sino a toda la otra gente que está, del otro lado, haciendo eventos, los, ¿sabes?, la gente de los, que llevan los sonidos, los, 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 los organizadores, los promotores, para todos va a empezar a salir y así pienso que para que explote como a, a, a nivel comercial, como en otros países, haría falta una estación de radio, un canal de televisión que tocara hip-hop 24-7, ¿no?, no, a la fecha hay destellos en, en los medios actuales, una nota por aquí, una nota por allá, una hora a la semana en el radio, pero no hay como una estación de hip-hop en, 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 en FM, por ejemplo, ¿no?, que solo tocara hip-hop, ese tipo de cosas van a empezar a pasar y creo que muy pronto, ¿no?, en un par de años, yo creo, en otra edición de este festival vamos a estar hablando de eso. Ok, buenas tardes, este, Adrián Contreras de UBICS, eh, mi pregunta está abierta a todos, esperando, bueno, eh, todos los que venimos esperamos que van a tener mucho éxito en este evento, eh, pensando en eso, ¿no han, no?, ¿tienen planeado una gira de puro hip-hop mexicano para llevarlo a otros estados? Pues yo creo que de gira no, ¿verdad?, porque hay una, jajaja. Pues, eh, ya, mira, ellos son un ejemplo que vienen de una gira enorme de muchas fechas, eh, por ejemplo, en el caso de la vieja guardia, pues somos diferentes, está la banda Bastón, Sepulturero, él toca por acá, yo toco por allá, entonces a veces juntarnos, pero yo creo que esa pregunta te la tendrías que hacer a los promotores, más que nosotros, porque nosotros somos a los que nos contratan, ¿me entiendes?, pero todos, yo creo que tenemos la disponibilidad para hacer eso. Bueno, por acá ya llegó Forte Realta, igual que también va a estar participando en este festival, y pues ya vamos a cerrar con la última pregunta acá, eh... Hola, Hugo, buenas tardes. En entrevistas que les hacía anteriormente, me platicaban que a mediados de año varios de ustedes iban a sacar nuevos proyectos, ¿va a haber presentación de nuevas canciones para este festival de varios de ustedes que van a sacar nuevos proyectos? Por parte de la banda Bastón, sí, por parte de la vieja guardia, también. Por parte de nosotros, nuestro equipo de trabajo está por presentar disco el primero de julio, este próximo, el primero de julio, vaya, estaremos ahí dando ahí una que otra promoción, dejándolos un poco picadillos a la gente, ya aprovechando que esperamos que lleguen más de dos mil personas, entonces aprovechando eso yo creo que sí soltaríamos algo, sin embargo, sin quemar el cartucho, para aprovechar nuestra presentación pura individual, ¿sabes? Sin embargo, sí, porque, como dices, venimos de una gira de 40 fechas, donde estábamos presentando trabajos juntos yo y Gerardo, entonces creo que ahorita es nuestra oportunidad para volver al juego con todo lo que teníamos ahí que no podíamos presentar por falta de tiempo y es un cacho, entonces de nuestra parte creo que también sana divertir ahí bastante con lo nuevo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Mira, en nuestro caso también habíamos guardado la plaza de DF porque vamos a presentar el disco en septiembre, pero en este caso, siendo un evento especial en un foro especial con un tiempo delimitado, estamos montando un show exclusivamente para presentarlo aquí, lleno de cosas nuevas, viejas, entonces obviamente la gente que venga a ver Tienes Pingüinos va a ver un show que no ha visto y que va a valer la pena haber pagado, aparte de ver a todos los demás actos. Entonces, pero en otras palabras, pues sí le estábamos dando de importancia para tener un show chido. Yo acabo de presentar un tema que se llama No me maten, no, el disco se llama No me maten antes de hoy y el tema se llama No pueden pararse donde yo, reventó de ahí un millón en una semana, entonces estoy emocionado por primera vez cantarlo aquí, que es donde más nos corean las rolas, de hecho ese es mi mayor espinita de este evento, cerrar con esa canción y voy a cantar los temas que ya se hicieron clásicos para algunas personas, voy a presentar también los temas que acabo de estrenar con visual de mi disco que se estrenó hace seis meses y es lo que yo tengo preparado para el 18, va a reventar con todo. Hola, yo soy Furta Realta y sí, claro, por nuestra parte también vamos a estar presentando un nuevo material, nuevas canciones, tenemos un show totalmente nuevo que la gente igual no ha visto, esta vez me acompaña DJ Yunis 27, un productor y DJ muy talentoso aquí de la Ciudad de México y pues vamos a estar presentando un show para divertirlos a todos ustedes, va a estar muy ameno y espero que se la pasen de lujo. Bueno, no sé si desean agregar algo más, ¿no? Yo voy a andar estrenando por ahí material nuevo, no sé si lo vamos a tocar en el show de La Vieja Guardia, aparte se recalca que vamos a estrenar video nuevo y rola nueva con La Vieja Guardia y pues estén pendientes que va a estar chicles, bombings. Y nada más de recordarles que es un evento de MCs, pero también va a haber B-Boys, va a haber DJs, va a haber grafitis, los mentados cuatro elementos del hip-hop, entonces es un evento que más que un concierto es un convivio de la comunidad de hip-hop de aquí de la Ciudad de México y siempre que hay este tipo de eventos también se deja caer toda la gente del Estado de México. Entonces esperamos, esperamos un 18 de convivencia de hip-hop de todas las edades y pues nada, nada más corran la voz para que se den un 18. Bueno, nada, ya para finalizar, también va a haber varias sorpresas, por aquí también parte de los organizadores nos están comentando y también van a haber interacciones, entonces es parte de este festival y esperemos que pues contemos con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias y pues la sesión de fotos va a ser de este lado, en un ratito vamos a trasladarlos para allá, ¿vale? Bienvenido. También pueden ir a comer unos tacos ahí, que ya están listos.